Como parte de los resultados de los operativos a la recuperación de vehículos robados, ubicados en varios puntos de la ciudad, agentes de la policía ministerial investigadora lograron la recuperación de dos vehículos y una motocicleta con reporte de robo vigente. El primero fue recuperado en vía pública relacionado con la carpeta de investigación 2540-2017, además una motocicleta color morado cuyo número de identificación vehicular presentó anomalías con el número de caso 2979-2018 por el delito de robo y por último el tercer vehículo recuperado fue en la supermanzana 48 de la marca Volkswagen tipo Bento, color rojo que cuenta con reporte de robo en la ciudad de Jalisco con fecha del 6 de noviembre del 2017.